Noticias IMPI Noticias IMPI María Florencia Nodí Directora Carlos Calderón Director Periodístico Noticias IMPI La Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y el tema Fibromialgia no es la primera vez que está presente aquí en este lugar de debate en las comisiones y bien, una nueva presentación presentate vos misma y nos vamos a interiorizar de tu exposición Bueno, mi nombre es Miriam Mainieri soy la Presidenta de la Fundación Argentina de Fibromialgia Ante Mainieri no es la primera vez, ya tenemos dos dictámenes en el 2015 hemos presentado el proyecto 3861 de 2015 con el diputado Rivas se fusionó con el proyecto del diputado Linares y han sacado dictamen en el 2015 ha pasado a la Comisión de Trabajo en ese momento cuando estaba el diputado Roberti y lamentablemente quedó trunco ahí en el 2017 la diputada Troiano lo representa tiene el número 0216 de 2017 pasó por esta comisión obtuvo dictamen conjuntamente con el proyecto de fusionado de Stolvicen en ese momento porque estaba representado por el de Linares un proyecto del dictamen anterior que presentó Galear y el proyecto de Rivas representado por Troiano y otra vez salió el dictamen que incluía el PMO pero llegó a presupuesto y se quedó ahí no pudimos avanzar aún sigue vigente porque todavía tiene estado parlamentario pero paralelamente a eso para que no girara por las tres comisiones como este que era tan largo y acompañamos el proyecto de la Senadora Fellner que era solamente la inclusión del PMO de Fibromialgia dentro del PMO ese proyecto es el S-176-2016 que obtuvo dictamen después de dos años y medio de trabajo en Senado por la Comisión de Trabajo en septiembre del año pasado y después trabajamos con los 21 bloques de senadores para que el 30 de noviembre a las 0013 saliera el dictamen con media sanción del Senado para que se incorpore al PMO de Fibromialgia ¿qué pasa? ahora con el tema del aborto la Comisión de Salud nos dijeron que hasta que no se terminara eso no se podía tratar por eso fue que volvimos a repetir el Change.org para juntar más firmas y agregar a las 21.728 que estaban incorporadas en el expediente de Troiano o de Rivas que también se pedía el PMO que fueron juntadas por voluntarias de todo el país y grupos de pacientes de todo el país páginas realmente un trabajo maravilloso de todas las voluntarias de todo el país de todos los grupos de pacientes que nos acompañaron y de cada una que en su provincia hizo lo imposible para reglamentar o para sacar una ley provincial que las acompañe pero bueno vamos por la nacional también hoy presentamos 5.612 firmas más haciendo un total de 27.350 así que bueno por eso le pedí a la diputada Polledo que la presidenta de esta comisión y gracias a que la diputada Moró nos permitió el uso de la palabra porque no nos permitían ingresar no se nos permitía hacer la entrega de las firmas hemos venido con la senadora Odarda que es coautora del proyecto Felner S-176 que logró la media sanción pero al final de muchos dimes y diretes conseguimos poder ingresar después de mucho ingresé yo sola quedó toda la gente abajo incluso quedó parte de la de la comisión de la fundación la comisión directiva quedaron los asesores de la diputada Odarda abajo porque no se le permitió el ingreso pero bueno pudimos entrar y pudimos entregar las firmas de las cuales acá está el recibo para que se queden todos tranquilos que están entregadas este y bueno el pedido que se tratara en esta comisión que ya se firmó el dictamen ya conseguimos la firma de los mínimos de 3 diputados que tenían que firmar creo que han firmado 7 o 8 así que se pondrá en temario suponemos que en la próxima sesión o en las próximas y yo pedí que se pusiera en tratamiento junto a la comisión de presupuesto para que esto no pierda estado parlamentario porque pierde a fin de año ya digamos o sea perdería el 28 de febrero pero en realidad porque como tocan las extraordinarias pierde estado parlamentario el 30 de noviembre ¿Qué práctica es la que se solicita constantemente para el tratamiento de la fibromialgia? ¿Qué práctica? Sí ¿mediante qué tipo de tratamientos? reumatológico es básico porque es una enfermedad netamente reumatológica está considerada por la OMS como una enfermedad reumatológica tiene que estar acompañada por un tratamiento psiquiátrico por los trastornos ansiosos depresivos y por la mala calidad de sueño que tenemos yo padezco fibromialgia después un tratamiento de afrontamiento de la enfermedad porque ya no volvemos a ser las mismas que éramos antes no podemos trabajar no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes nos cansamos no levantamos cansadas no tenemos fuerzas tenemos colon irritable muchos dolores de cabeza dolores en todo el cuerpo como si tuviéramos una gran gripe una gran fatiga lo que impide hacer las cosas o sea hay una hay una gran una gran un gran problema por la concentración también el tema de la memoria se pierde la memoria se pierde hay que trabajar la estimulación cognitiva a mí me ha pasado que he estado ahora con tres meses de licencia porque me ha agarrado un síndrome de burnout por tanto trabajo y estrés lo que agudizó mi fibromialgia entonces lo que pedimos es que se incorpore en el PMO porque hay muchos médicos de diferentes lugares de la Argentina donde no la reconocen como enfermedad y dicen que no existe porque como no se refleja ningún tipo de estudio entonces es como que dicen es la enfermedad invisible no se refleja no tenés nada anda no te sigas quejando y esto no es así es la enfermedad existe es muy dolorosa es muy difícil de sobrellevar uno tiene que estar muy fuerte anímicamente para poderla para poderla entender asumir y bueno y después llevar un tratamiento adecuado lamentablemente en la época que estamos y con la situación económica que está viviendo atravesando el país es imposible hasta comprar a veces una aspirina cuanto más es una medicación que no es tan costosa yo he visto que se han aprobado proyectos muy costosos o sea esto no es un proyecto costoso pero es un proyecto que debería estar porque la gente mejoraría su calidad de vida por lo menos podría comprar su medicación para que le baje el umbral del dolor podría comprar los medicamentos para poder dormir acceder a una terapia psicológica y bueno tener una buena dieta no vamos a pedir en este proyecto que se le incluya ningún otro tipo de terapia alternativa pero si mínimo el mínimo del tratamiento para que de la quiaca a tierra del fuego todo el mundo tenga el tratamiento para fibromialgia precisamente me dejaste ahí en puerta la próxima pregunta es decir que cannabis activa no está contemplado dentro de tu de tu trabajo aquí no porque la sociedad argentina de reumatología no la reconoce para fibromialgia igual sacó un comunicado el PANLAR 2018 que es el congreso Panamericano de reumatología que se acaba de hacer en el mes de abril el doctor César Graff que es vicepresidente de la sociedad argentina de reumatología lo explicó que no hay suficiente evidencia científica para esta patología entonces como no fue reglamentada para esto estaríamos contravencionando la ley si decimos que esto podría ser para fibromialgia aparte no hay suficiente evidencia de que esto sirva nosotros somos simplemente voceros no criticamos a nadie no ponemos entera de juicio a nadie el que lo quiera usar que lo use pero tenemos que decir lo que es realmente la sociedad máxima que tenemos en el país no es para fibromialgia el cannabis medicinal no está contemplado dentro de la ley su uso sería ilegal lamentablemente tengo que ser muy cruel y muy muy sincera pero esa es lo que está pasando hoy en la Argentina que lo usan es cierto lo usan que hay mucha gente y muchos grupos de pacientes que lo están usando es verdad pero es nuestra obligación decir lo que realmente contempla tanto la ley como contempla la sociedad argentina de aromatología así vuelve noticias y no 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 no